Si te estás entrando al canal oficial La calidad 5 estrellas Y les enviamos lo mejor de nuestra música, compadre Les enviamos palmitas, dices y suena Y que se haya bonito mi consentida ¿Para qué me haces desprecios? Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la madre de ti Que por mi amor tú me mueres Yo sé que a ti te aconsejan Que me ganes, que me olvides Que no te quiero jugar Yo los dejo de querer Yo te enamoré de ti No de los años que tienes Si es un deito el de querer Eres tu pena de muerte No crees que iba a ser de tu edad Si te amé con solo el de querer Yo te enamoré de ti Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un deito el querer Eres tu pena de muerte Tú crees que iba a ser de tu edad Si te amé con solo el de querer Tú crees que iba a ser de tu edad Si te amé con solo el de querer Oye nomás compadre Y como está Hay bastantes tiempos en el repertorio